Dicen que con este amor Si aprovechas la ocasión Que tengas mucho cuidado Y que pienses que no conviene mi amor Jamás por mi culpa habrás de sufrir Porque yo soy fiel cuando soy feliz Yo te elegí como compañera y amante Tengo tu amor y eso ya es bastante Dudes o no, yo contigo soy tan sincero No mires atrás, que es muy pobre el mundo de ellos Jamás irán a contar algún secreto de mi Porque las cosas que ando ocultando Son las que digo de ti Que no es a mi corazón abierto de par en par Y si volviera a nacer yo te juro Te volvería a buscar Jamás por mi culpa habrás de sufrir Porque yo soy fiel cuando soy feliz Yo te elegí como compañera y amante Tengo tu amor y eso ya es bastante Dudes o no, yo contigo soy tan sincero No mires atrás, que es muy pobre el mundo de ellos Yo te elegí como compañera y amante Tengo tu amor y eso ya es bastante Dudes o no, yo contigo soy tan sincero Ayer te vi con el del brazo Y sin que no notaras, te seguí los pasos Ayer pude a probar que tú me fingías Después que me juraste que no lo querías Toma este puñal, ábreme las venas Quiero desangrarme hasta que me muera No quiero la vida, sin haberte jena Pues sin tu cariño no puede la pena Toma este puñal, ábreme las venas Quiero desangrarme hasta que me muera No quiero la vida, sin haberte jena Pues sin tu cariño no puede la pena ¿Para qué vivir sin ti mi amor? Por qué, dime por qué me has engañado Si todo, todo lo que tú has querido Yo siempre te he dado ¿Por qué me engañas así, amorcito mío? Después que te he querido Después que te he querido me das tan mal pago Toma este puñal, ábreme las venas Quiero desangrarme hasta que me muera No quiero la vida, sin haberte jena Pues sin tu cariño no vale la pena Toma este puñal, ábreme las venas Quiero desangrarme hasta que me muera No quiero la vida, sin haberte jena Pues sin tu cariño no vale la pena Toma este puñal, ábreme las venas Todos los días del año Estoy viendo tu figura Sabiendo que me haces daño Te ríes de mi amargura No hay mal que dure cien años Mi cuerpo que lo resista Por aleitar un sumario Por demasiada egoísta Te voy a iniciar un juicio Por desamor y abandono Tus ojos son un suplicio Y no puedo estar tan solo Te voy a iniciar un juicio Porque mi vida no es vida Pero si llego a ganarlo No sabes lo que te espera Te voy a comer a besos Aunque después No me mueras Todos los días del año Estoy viendo tu figura Sabiendo que me haces daño Te ríes de mi amargura No hay mal que dure cien años Mi cuerpo que lo resista Con aleitar un sumario Por demasiada egoísta Te voy a iniciar un juicio Por desamor y abandono Tus ojos son un suplicio Y no puedo estar tan solo Te voy a iniciar un juicio Porque mi vida no es vida Pero si llego a ganarlo No sabes lo que te espera Te voy a comer a besos Aunque después Ya me mueras No sabes lo que te espera Que pasa mi vida Es que no comprendes Que no quiero más de ti Que no quiero más ternura Que no quiero más caricias Para mí Hoy he comprendido Que lo que he sufrido Fue por culpa de tu amor Que lo creí tan sincero Y terminó por completo Y terminó por completo Con mi corazón Despertó Aquel tanto que te amó Ese sueño que cayó Por vos Y gritó Ya no quiero más dolor Y prefiero No morir De amor Música 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 ¿Qué pasa mi vida? Es que no comprendes Que no quiero más de ti Que no quiero más ternura Que no quiero más caricia Para mí Hoy he comprendido Que lo que he sufrido Fue por culpa de tu amor Que lo creí tan sincero Termino por completo Con mi corazón Desperto Aquel tonto que te amó Ese sueño que cayó Por vos Y gritó Que no quiero más dolor Y prefiero no morir De amor Música Bailo al sol Bailo al sol De una guitarra No llena Y al sonar Mi canción Mueve mi amor Las caderas Y echando el viento Mis penas Cantaré hasta amanecer Y mi timba Al desespera Mueve mi amor Mueve mi amor Mueve el cuerpo Que canto Yo por ti Así con ganas Quiero verte Bailar Olvida todo Danzando Frente a mí Luego contigo Yo quiero escapar Música Música Bailo al sol Bailo al sol De una guitarra De una guitarra No llena Y al sonar Mi canción Mueve mi amor Las caderas Y echando el viento Mis penas Cantaré hasta amanecer Y mi timba Al desespera Mueve mi amor Mueve el cuerpo Que canto Yo por ti Así con ganas Quiero verte Bailar Olvida todo Danzando Frente a mí Luego contigo Quiero escapar Música Música No temas Amigo mío Tú sabes Que puedes Contarte a mí No llores Amigo mío Las paredes De tu cuarto Son testigos De todo El inmenso amor Que le tenías Era La fuente pura De tu alegría Venía Del sol radiante De su sonrisa Me imaginaste Que bruscamente Te dejaría Por un camino De nubes Al cielo va Pisando Tuna de silvestres Caminará Si miras Al cielo claro Tú la verás Los ángeles Con las palomas Te mandará No llores Amigo mío Con Dios Está Música No temas Amigo mío Tú sabes Que puedes Tentar conmigo Tú llores Amigo mío Las paredes De tu cuarto Son testigos De todo El inmenso amor Que te lo tenías Era La fuente pura De tu alegría Venía Venía Del sol radiante De su sonrisa Me imaginaste Que bruscamente Te dejaría Por un camino De nubes Al cielo va Pisando Flores silvestres Flores silvestres Caminará Si miras Al cielo claro Tú la verás Mensajes Con las palomas Te mandará No temas Amigo mío Con Dios Está Y no temas Amigo mío Con Dios Está Y no temas Siénteme Se sufrir Te da placer Tu manera De amar Es la mezcla De cielo E invierno Tu fin Que salves Al besar Te da placer Sin pensar En el mal Que es para mí Por tu placer No soy un hombre Solo soy Como un esclavo Un arlejín Te haces bailar Por tu placer Mi honor Tuve que resignar Fue quien más amante Jamás Sin poseer Por tu placer Soy tu esclavo Mi amor Para vencerme Al fin Tienes que luchar Humillarme Y despertar Mis celos Hasta la locura Tienes que dañar Para poder querer Por tu placer Y por fin Jamás Jamás Sin poseer Por tu placer Por tu placer No soy un hombre No soy un hombre Solo soy Como un esclavo Un arlejín Que haces bailar Por tu placer Por tu placer Ven 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 Y verás que mi amor No te engaña Ven Ven Si no estoy Búscame en el río Ven No búscame amor mío Y verás la luna Es estrella Pero tu serás la más bella Ven Oh 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 ven Música Música Cuando el sol Baje la montaña Ven Ven Estaré Solo en mi cabaña Ven Ven Y verás que mi amor No te engaña Ven Ven Si no estoy Búscame en el río Pero búscame amor mío Y verás que la luna Es estrella Pero tú Serás la más bella Ven Oh ven Oh ven Oh ven Oh ven Oh ven Oh ven Música Ven 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 Estoy preso, prisionero En las redes de tu amor Estoy preso, voluntario A tu servicio esclavo soy Estoy preso, prisionero En las redes de tu amor Estoy preso, voluntario A tu servicio esclavo soy Te aprovechas porque no Quiero escapar Y me amas hasta que no puedo más Dime de que tienes miedo Si no me quiero alejar Sabes que sin ti me muero Sin tu amor no puedo estar Dime de que tienes miedo Si no me quiero alejar Sabes que sin ti me muero Sin tu amor no puedo estar Dime de que tienes miedo Dime de que tienes miedo Si no me quiero alejar Sabes que sin ti me muero Sin tu amor no puedo estar Dime de que tienes miedo Si no me quiero alejar Sabes que sin ti me muero Sin tu amor no puedo estar Dime de que tienes miedo Dime de que tienes miedo Si no me quiero alejar Sabes que sin ti me muero Sin tu amor no puedo estar Dime de que tienes miedo Dime de que tienes miedo Anoche te vi pasar mi amor Y excitaste mi corazón Anoche te vi pasar mi amor Y excitaste mi corazón Tu silueta la luna dibujó Sobre la plaza tu andar quedó Tu silueta la luna dibujó Sobre la plaza tu andar quedó Y tu mirada en la noche brilló Como un recuerdo que nunca se apagó Y tu mirada en la noche brilló Como un recuerdo que nunca se apagó Dime cómo podría lograr De mi mente tu voz borrar Dime cómo podría lograr De mi mente tu voz borrar Y tu mirada en la noche brilló Y la marea tu andar llevó Y tu mirada en la noche brilló Nunca se apagó